incondicionales bienvenidos a un capítulo más del búnker de la selección nacional de méxico femenil hoy les venimos a contar varias cosas que sucedieron durante el día la primera es que la selección mayor está entrenando en new jersey para su partido contra eeuu el próximo sábado ellas siguen preparándose fue su segundo entrenamiento ya estando ahí en esa sede y también pudimos platicar con maricarmen reyes jugadora clave que nos puede contar un poco de cómo se sienten de cómo están preparando el partido para el sábado y todo lo que las envuelve y todo lo que hay alrededor de cara al partido contra eeuu vamos a escuchar los dos equipos ya quieren que empiece el partido y estamos muy emocionadas de estar aquí tener esa oportunidad de otra vez competir porque para todas nosotras es eso porque es porque estamos aquí para pues seguir aprendiendo y seguir creciendo y poner a méxico en lo más alto este pues me acuerdo en la sub-20 cuando jugamos en contra de ellas en concacaf que ganamos ese partido y mis compañeras de este equipo también estaban conmigo me acuerdo de esos momentos que que si sientes como esa rival rivalidad en contra de eeuu entonces ahora si este partido que vamos a jugar en red ball arena va a ser muy especial porque se va a sentir todo lo que se siente jugar en contra de eeuu y yo estoy muy emocionada de estar ahí yo estoy feliz este como dije antes es un nuevo reto para mí y cada vez que puedo tener la oportunidad de ponerme esta playera estoy muy feliz y agradecida de todo el trabajo que he hecho para estar aquí y más con mis compañeras que tenemos los mismos sueños y pues ya ya quiero jugar sabemos que va a ser un partido complicado por lo que representa eeuu pero también confiamos en que ellas se siguen preparando y que lo que sucedió en copa oro podría repetirse el próximo sábado en el campo así que vamos a apoyarlas y vamos a seguir de cerca cómo es su preparación y también el partido y hablando de partidos importantes también nuestra sub 20 enfrentará a la selección de eeuu el sábado esto es un poco después de que termine el partido de selección mayor así que se pueden aventar un maratón ahí sabiendo de nuestro partido con selección mayor y después viendo nuestro partido de selección sub 20 que lo vamos a tener en nuestro canal de youtube entonces para que nos sigan de cerca pero respecto a esto platicamos con ana galindo directora técnica de la selección nacional sub 20 y nos cuenta un poco cómo vio al equipo en el primer entrenamiento que tuvieron en atlanta que es donde estamos nosotros vamos a escuchar lo que nos dijo la estratega mexicana bueno primero feliz de estar de vuelta siempre que volvemos a entrenar hay muchas emociones de por medio pero vía el equipo comprometido concentrado buscando hacer lo que le estaba pidiendo entonces de buenas sensaciones el día de hoy creo que es una competencia distinta pero la rivalidad sigue ahí la tenemos a flor de piel creo que tanto ellas como nosotras entonces estamos pensando justo en un rival que nos va a exigir mucho pero también nuestro foco está en nuestra preparación al mundial así que pensando en eso es como mantenemos los pies en la tierra bueno importante el apoyo de las áreas que nos acompañan entonces el apoyo de nuestra nutrióloga marisa es vital para mantener los temas de hidratación alimentación que siempre tengan el tanque lleno y podamos recuperarnos bien no en la preparación física también dosificando cargas cada miembro del cuerpo técnico y staff es importante para que el equipo esté listo para competir sabemos que se están preparando muy bien las estamos siguiendo de cerca y si tiene mucho que ver el clima con respecto a lo que nos comentaba ana de prepararlas bien que cada área tiene su importancia en esta preparación y no sólo para el partido contra eeuu el sábado y él y el próximo 10 el próximo 13 de julio sino que también porque ya están preparándose para el mundial para colombia entonces cada paso que ellas van dando es importante para poder mantenerlas en ritmo ya sea que sean las de la lista final o no pero así es como se va preparando el equipo rumbo a esta justa mundialista que es una de las cosas más importantes que van a vivir antes de cumplir 20 años hablando de momentos importantes tenemos que contarles que por fin se estrena nuestro documental históricas la historia de nuestra selección mayor en la primera copa oro dobleu esto contado por los protagonistas desde el dt hasta las jugadoras porque todas fueron parte importante de esta historia en copa oro dobleu vamos a escuchar a las protagonistas que es lo que nos tienen que decir este documental es para ti gracias por tu apoyo este documental es para ti gracias por tu apoyo no te pierdas nuestro documental dale like sin duda son cosas que nos van a sacar una lágrima se los aseguro no se pierdan nuestro documental en todas las redes sociales esta es tan sólo la primera parte de una gran historia que les vamos a contar gracias para acompañarnos en una emisión más del búnker desde atlanta donde concentra la selección sub 20 nos vemos en el próximo